Pachimo, yo hola, mamita, que en sus tiempos ha sido una bebés profesional. ¡Claro, Simón Viento! ¡Todo mejor que ella baila Plasencia! ¡Wow, mamita! ¡Hacía una bebés! Oye, mamita, la mamita me dio agresiva, oye, ¿ah? Me dio agresiva. Música libre, vamos. ¡Uh! ¡Chistos, un grito! ¡Eso! ¡Sensi, sensi! ¡Eso, mamita! Oye, oye, corte, 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 corte. ¡Mamita, por si acaso, la música es despacito, 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 despacito! ¡No, mamita, por favor! ¡Qué rápido! ¡No, es que la mamita está bailando a su modo! ¡A su modo! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Es que ellos piensan que no da música lenta, pues! ¡Ok, ok! ¡Otra música, otra música, por favor! ¡Ya saben qué? ¡Por la chismosa! ¡La chismosa, la chismosa! ¡No, ya! ¡Otra música, por favor! ¡Ya, cualquiera! ¡Tres, dos! ¡Uno! ¡Música DJ! ¿Ya está, DJ? ¡Eso! ¡A suerte! ¡A la paso! ¡A la paso! ¡Vamos, ahorita! ¡Wow! ¡Ya, suerte! ¡Súerte! 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 ¡Eso! ¡En la mano! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Vamos! Mamita, besos, voy a conchar mi Charlie. Bueno, yo llevo como, póngase de pie. Mamita, póngase de pie, por favor. Mamita, póngase de pie, por favor. Porque está ahí con la compañera. ¡Fuertos los aplausos! Siguiente, mamita. ¡Frospero navideños! ¡Frospero! 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 Usted caballero, muy buenas noches. Hola, ¿está? ¿Cómo es, caballero? Ven trabajando. ¡Frospero! 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 Espera, espera, espera. Por favor. Chicas, de 30 para abajo, piensen que el caballero es Nicola Porchela. ¡Guau! Sí. Ricky Martin. ¡Guau! Sí. Sí. Oye. ¿Pero qué eres? Sí. Por favor, piensen que es... Esuna. No, perdón. Osuna. ¡Guau! Oye, mamitas, de 50 para arriba, por favor, piensen que es Osuna. Perdón. San Martín de Forres. Cristóbal Colón. Sí. Por favor. Quiero ver, mamitas, que se quiten el cabello. Sí. Griten. Si la mamá está con sus hijos en la mano, por favor, ¡láncelo! Sí. Y luego no recogen. Pero griten. Sí. Mamita que no grita, lo puede sacar al medio. ¿Está bien? ¡Suéltame! 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 Acu ¡Gracias! Disculpa que te choteé, pero yo no te he choteado, la mamita está choteado. A ver, que regrese lo que dijo. Olimpia, Olimpia. Arepa, 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 arepa. ¡Pisana, pisana, pisana! Si no te salta hoy, que se da la mañana. ¡Ah, acá está! Muy bien, muy buena noche, mamita. ¿Qué música le gustaría oír? ¡Claro! ¡Sáquese, sáquese! ¡Wow! ¡Que se saque todo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vale, vale! ¡Ay, ay, ay! ¡Pisana, ya! ¡Pumita, podrá bailar? ¿Podrá bailar? ¡Sí, puede bailar! A ver, te avuto sin su chera, por favor. ¡Regresa tu tumba! ¡Sí! ¡Música libre! ¡Eso, suavecito! ¡Toma, baila! ¡Suave, suave, suave que lo tumbes! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Calita, calita! ¡Vamos, mamita! ¡A ver, los acumulados hasta arriba! ¡Eso, mamita! ¡Eso! 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 ¡Vate en los ojos! ¡Vate en los ojos! ¡Eso! ¡Vate en los ojos! ¡Espera, espera, espera! ¡Oye! 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 ¡Para, espera, espera! ¡Papito! ¡Usted, usted, usted, usted! ¡Usted qué me ha dicho! ¡Payasito! No lo hagas bailar No lo hagas bailar Porque está mal de salud ¿Y usted qué tiene? ¿Cómo me dijeron que está mal de salud? No, es que la mamita Cuando se va a bailar Se convierte ¡Puede los aplausos! ¿Dónde está el hermano mayor? ¿Quién hizo que se siente, ah? Mamita ¿Cómo se acostó? De la compañera, por favor Sí, por favor, evita la violencia ¡Julián! Ahora sí, Julián Ahora sí El culpable, ella está mal Vamos a ver, tú estás mal Pero sáquete la mano de emoción Que tu pajarito te hace evaporar Sí Más atrás, más atrás ¿Qué estamos? Uno, atrás, 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 atrás Dos, por favor, cámara Usted, usted ¡Poncheme, poncheme! Amor, 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 amor Estamos en vivo Grávenlo, grávenlo, grávenlo Él me ha dicho Que su hermano está mal ¿Estaba mal? No Parecía, dice, parecía Está engañado Música, DJ, por favor Música ¿Está? ¡Besó! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oye! 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 ¡Somporte! ¡Una música para bailar! ¡Por favor! ¡Sáquese la mano del bolsillo, por favor, por amor de Dios! ¡Sí! ¡Sáquese la mano del bolsillo, su pajarito se va a bailar! ¡Por favor! ¡Ya está, DJ! ¡Sí! ¿Está preparado o no está preparado? Recontra preparado. Recontra, muy bien, DJ, música. ¡Ráfido, DJ! ¡Ya está! Oye, pues no pueden estar jugando a la Ouija porque tanto cambien, cambien, cambien la música Perdón, sé ¿Te preocupes de su padre en los bandos de bebés? ¡Sí! ¡Ya está! Oye, maldito rápido, por favor ¡Pruco que diga que también se duerma! ¡Eso! ¡Hombre, si mujeres con las palmas al aire! ¡Hombre, si mujeres con las palmas al aire! ¡Hombre, si mujeres con las palmas al aire!